¡Esto es mi Potosinito! ¡Tú sonico de abuelos! Potosino carne, norte y manda carne Potosino carne, norte y manda carne ¡Esta chaya mortellata es la cita pitosa y tabunante! ¡Esta chaya mortellata es la cita pitosa y tabunante! ¡Zapatreadito! ¡Zapatreadito! ¡Comas ganas! ¡Van con apes pocuardeños! ¡Eso sí, fiestita! ¡Fiestar y cunapa! ¡Eso sí, fiestita! ¡Fiestar y cunapa! ¡Ajato maycuspa! ¡Machay curita! ¡Uantú suricunapa! ¡Ajato maycuspa! ¡Machay curita! ¡Uantú suricunapa! ¡Eso sí, fiestar y cunapa! ¡Uz suricuy! ¡Acasio pejina! ¡Esta tucu capo! ¡Sonás vioch sirapum! ¡Esta tucu capo! ¡Sonás vioch sirapum! ¡Viciusos gafleña! ¡Táu abdispayaña! ¡Caibibiburisheicu! ¡Viciusos gafleña! ¡Táu abdispayaña! ¡Caibiburisheicu! ¡Tú suricuy misioso! ¡Van visto un marciano! ¡Dando vuelvitos con la Basilia! ¡Hootos sinucane! ¡Norte y matacane! ¡Hootos sinucane! ¡Norte y matacane! ¡Esta chaya mortilla! ¡Táiglazita! ¡Pentoso y tagunane! ¡Esta chaya mortilla! ¡Táiglazita! ¡Pentoso y tagunane! ¡Ajusipuná! Ya sabes tu boca fuerte Magia Records Poder